Llevo varios años taloneando No me creo muy verga, no malo que es Llevo varios años taloneando 125 en el micro Llevo varios años taloneando No me creo muy verga, no malo que es Llevo varios años taloneando Porta en la cintura, no malo que es 8 años Tiene trabajando Todos bros, mira el vato de las Atmos En su tajo paletosa Repartiendo por toda la famosa El prende las tufas y no el microondas Ponle más vica, tan buena la coca El saca galletas, tabate y bate Hasta que amarre, tabate y bate Respaldado por las palmas Está chavalo pero no lo hacen de aguas El carga la nueve, llévate la leve Arbani, extors, así viste el plebe Llevo varios años taloneando No me creo muy verga, no malo que es Llevo varios años taloneando 125 en el micro Llevo varios años taloneando No me creo muy verga, no malo que es Llevo varios años taloneando Portan la cintura nomás lo que es Dos veces, ya lo han revertado En los sheriff, vienen pecherados Fue, todo inesperado Que lo arrestan, lo echan pa'l condado Que pesca cadenas, lo manda pa'l rancho Allá en la prisión tuvo tiempo encerrado De allá salió el vato y a todo tatuado Refleja su vida, también el pasado Y la vida nunca para Por lo tanto, le entran las llamadas Trae dos celulares sonando y sonando Por todo Brambi, lo guacha zumbando Llevo varios años taloneando No me creo muy verga, no malo que es Llevo varios años taloneando 125 en el micro Llevo varios años taloneando No me creo muy verga, no malo que es Llevo varios años taloneando Portan la cintura, no malo que es Se levanta, se colga su rosario Si te ayuda, ¿por qué mordes su mano? Se acuerda que el día cuando lo encerraron Nomás la cuñada le tiraba paro Simón, es muy agradecido También de Nacho, no digo su apellido Los tiempos cambiaron, patrón reposado Puro VIP, siempre anda en tu estado Es que la vida es muy loca Le dicen puma en la cintura, trae su porta Con 125 siempre en la cocina Te va para el punto hasta que termina Llevo varios años taloneando No me creo muy verga, no malo que es 125 en el micro Llevo varios años taloneando No me creo muy verga, no malo que es Llevo varios años taloneando Portan la cintura, no malo que es